¿Son reales los poderes psíquicos como la telepatía y la telequinesis? A lo largo del tiempo, el fenómeno de la telequinesis ha despertado bastante interés, la cual es la capacidad humana que nos permite mover objetos tan solo con la energía mental, sin que intervenga ningún otro medio físico. Y por otro lado, la telepatía es la capacidad de comunicarse con la mente, sin el uso de otros sentidos o instrumentos. A continuación, conoceremos más sobre la telepatía y la telequinesis, que son reales, según Sadhguru, quien sostiene que una persona puede hacer uso de su aparato psíquico para incidir en el mundo material, ya que es posible que el cerebro genera una energía capaz de desplazar objetos o comunicarnos mentalmente, y se puede desarrollar y mejorar esta facultad con la práctica, al igual que sucede con cualquier otra habilidad. Además, uno de los científicos más reconocidos del mundo en la actualidad, el Dr. Michio Kaku, nos ofrecerá una perspectiva tecnológica y científica de estos poderes. Asimismo, te brindaremos un increíble truco que te permitirá leer la mente de los demás, así que no olvides ver el video hasta el final. ¡Comencemos! Aunque no lo creas, somos capaces de poner en práctica tanto la telepatía como la telequinesis. Esto es posible, y se denomina en la cultura yógica como Divya Manas, el cual es un estado de la mente que puede desarrollarse fácilmente desde los 21 hasta los 28, y que confiere poderes aparentemente milagrosos. Una vez entramos en contacto con Divya Manas, es un poder tan grande y vasto que se siente como si fueses un dios. En el yoga se dice que pasamos por 7 distintas etapas en las que crecemos, o 7 tipos de cuerpo que una persona puede tener. En primer lugar, tenemos el cuerpo en bruto, o Stuhl Sharir. Inicia desde que naces hasta los 7 años, en el cual solo el cuerpo físico crece. A la siguiente etapa o cuerpo se le conoce como Bab Sharir, y que consiste en el desarrollo emocional y va desde los 7 a los 14 años. Luego, desde los 14 hasta los 21 años, se va desarrollando el intelecto. Tu interés por aprender surge y tu cuerpo mental evoluciona. A esta etapa se le conoce como Manasik Sharir. Ahora bien, en la sociedad actual nos limitamos a solamente estas tres primeras etapas del cuerpo, el físico, emocional y el mental, y no buscamos seguir desarrollándonos. Sin embargo, luego de estas etapas vienen los años que corresponden a desarrollar la Divya Manas. Una vez que entramos en este cuarto nivel de desarrollo, muchos milagros empiezan a ocurrir. Lo que está aquí está allá, y lo que está allá puede estar aquí. Tienes conocimiento de lo que está ocurriendo en otros sitios, y no hay barreras físicas para nada. Es por ello que hay que tener mucho cuidado al alcanzar este estado mental. Es una mente en una escala mucho más grande de lo que conocemos que nuestra mente puede lograr normalmente. De esta forma eres capaz de saberlo todo y lograr lo imposible, como si fuera un milagro. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen la madurez para manejar este estado psíquico de forma responsable, y solo usarlo en ciertas ocasiones. No son capaces de seguir avanzando y evitar complicarse con estos poderes. Normalmente la mente humana es compleja y engañosa, por lo que una mente más elevada es aún más compleja. Puede ser corrompida y profunda, así que debemos mantenerla al margen. Por otro lado, es un proceso natural y resulta muy fácil desarrollar este tipo de habilidad en esa etapa. Esta trae consigo un sentimiento de que no necesitas nada más. Pero es importante no abusar de este poder, ya que también puede significar una cantidad tremenda de sufrimiento. Es por ello que para dominar estos poderes no debemos dejarnos llevar por ellos o verlos como un simple entretenimiento, y a la hora de usarlos, debes ser con un objetivo sincero para un bien mayor. Y una vez que hayas escogido y dominado al camino espiritual, la manera en que te sientas, en que te paras, en que hablas, comes, piensas y vives, todo debe ser espiritual. Todos los aspectos de tu vida se deben de volver yoga y ser procesos de crecimiento para lograr un estado mental elevado. Por otro lado, según el místico y líder religioso indio Swami Vivekananda, los antiguos gurús podían comunicarse entre sí a miles de kilómetros de distancia, solo con el pensamiento. De la misma forma que al usar internet hoy en día, podemos comunicarnos mediante el uso de un dispositivo sin importar en qué lugar nos encontremos. Entonces, ¿puede ser entrenada la mente humana para influir sobre otra mente, sin importar que estén lejos, solo sintonizando nuestra mente en la frecuencia correcta? Por lo general, al decir la palabra mente, pensamos que solo se refiere al proceso de pensamiento, sin saber que éste es simplemente la capacidad más superficial de la mente, por lo que solemos darle demasiada importancia al pensamiento. Sin embargo, en la ciencia yogica, lo que estás pensando o sintiendo en ese momento, no recibe tanta atención, pues es una parte muy superficial de la mente. Los pensamientos suelen ser datos que recopilamos y solo estamos reciclando, por lo que no deberían tener mayor importancia. Pero hay dimensiones más profundas de la mente, que merecen la pena ser descubiertas. Y en el lenguaje sánscrito, podemos encontrar muchas palabras para describir los diferentes estados de la mente. Existe un aspecto de la mente llamado chitta, el cual es el núcleo más interno de la mente, y la conexión con la que llamamos conciencia. Entonces, si adquieres un cierto nivel de control sobre tu chitta, ahora tienes acceso a tu conciencia. Cabe resaltar que por conciencia nos referimos a esa dimensión que no es física, ni es eléctrica, ni es electromagnética. En otras palabras, es un salto cuántico de la dimensión física a la no física. Se puede entender como la dimensión no física en cuyo regazo está suspendido lo físico, por lo que en este cosmos ni siquiera el 1% es físico, el resto es no físico. En la terminología yogica recibe el nombre de Shiva, que significa literalmente eso que no es. Ese es el vientre del que todo nace, y ese es el olvido en el que todo es absorbido de vuelta. Todo viene de Shiva, y vuelve a Shiva. Definitivamente es posible hacer esto, y podemos enseñárselo a las demás personas, solo si están dispuestos a trabajar para lograrlo. Pero para ellos surge un gran problema, ya que en los sistemas educativos actuales se glorifica el pensamiento, y erradicar esto llevará mucho tiempo, pues debemos atender que nuestro pensamiento muchas veces no posee nada substancial. Muchas personas se creen inteligentes, pero su proceso de pensamiento es solo un conjunto de información limitada que han recopilado, así que su teléfono inteligente es probablemente más inteligente que su dueño. Sin importar si has leído miles de libros en las bibliotecas más famosas del mundo, aún sigue siendo limitado en comparación a un estado mental elevado. Y con todo el desarrollo científico, todavía no sabemos cómo funciona realmente una hoja o un átomo. Por lo general, sabemos cómo usar las cosas, pero no sabemos lo que son ni comprendemos sus fundamentos. Así que si la gente está dispuesta a entender que la llamada inteligencia de su proceso de pensamiento y emoción actualmente es bastante débil, ahora se vuelve fácil entrenar a la gente que desea elevar su mente y desarrollar habilidades sobrehumanas. Y lo que es mejor para ti simplemente te sucederá, incluso antes de que lo articules en tu mente. No es necesario que pienses en qué quieres convertirte o cómo quieres ser, pues la vida simplemente se organizará por sí misma para mejor. Una inteligencia más allá de lo que podemos comprender empezará a trabajar para ti y te permitirá desafiar el plano terrenal. ¿Has oído hablar de Ramanujam? Los cálculos matemáticos que proporcionó son la columna vertebral para describir los agujeros negros en el universo, los cuales se tratan de la curva del tiempo y la gravedad. Y a medida que la curva aumenta, lo que existe, es decir, la existencia física, se convierte en inexistencia. Así que esto se trata de que al practicar los fundamentos del yoga, se reduce la curva de tal manera que lo que es en gran medida físico se convierte en no físico. Una vez que alcanzamos este estado no físico, el tiempo y el espacio no son un problema. Al no ser un problema, la comunicación no física como la telepatía simplemente sucede. Y lo mismo ocurre con las habilidades de telequinesia. Según Scheldrake, existen campos mortíficos en los que transita una especie de información transhistórica, una memoria inherente a la existencia que es heredada de generación en generación y que podría explicar la telepatía. Esta teoría coincide con la visión cuántica del espacio-tiempo, de acuerdo con lo cual podrían existir sustancias desconocidas e imperceptibles en el cosmos, como el éter. Por otro lado, algunos expertos han propuesto utilizar el entrelazamiento cuántico, que es el cordón umbilical invisible que existe entre los objetos, como forma de telepatía. Pero hay formas mucho más prácticas de lograr la telepatía que ya existen. El rápido ritmo de la investigación internacional en neurociencia y física, junto con los avances tecnológicos, han hecho o harán posible lo imposible. El Dr. Micho Kaku explicó cómo las investigaciones en resonancias magnéticas, computadoras, superconductores y la nanotecnología podrían hacer posible un mejor desarrollo de la telepatía y la telequinesis. Según el Dr. Kaku, ya podemos tomar escaneos de resonancia magnética, escaneos de EEG del cerebro, descifrarlos usando computadoras y enviar esa información a otra persona, lo que conocemos como telepatía potenciada por radio. Con todas las ondas electromagnéticas que tenemos del cerebro humano, podemos ver realmente los pensamientos que rebotan en el propio cerebro. Podemos ver el cerebro vivo pensante mientras piensa y podemos crear simulaciones por computadora de esto para entender lo que la gente está pensando. Un ejemplo que nos permite afirmar que en la actualidad existe la telepatía es el caso de Stephen Hawking. El famoso físico perdió el control de sus dedos, por lo que no podía comunicarse, ni siquiera con una computadora portátil. Pero en la montura derecha de sus gafas tenía un sensor de EEG que recogía las ondas radiales de su cerebro, las descodificaba y le permitía manipular hasta cierto punto una computadora portátil. Asimismo, se dice que en los próximos 50 años las computadoras estarán conectadas al cerebro vivo. Pensaremos en encender las luces, mover objetos y dictar manuscritos mentalmente. Esto significa que Internet se convertirá en una red cerebral y nos comunicaremos telepáticamente con la gente del mundo. Afirma que los humanos podrán grabar recuerdos y emociones, lo que les permitirá sentir lo que el otro siente y comunicarse mentalmente. Por último, si no quieres esperar un gran tiempo para ese avance tecnológico y prefieres desarrollar estas increíbles habilidades por tu cuenta, te dejaremos en pantalla y en los comentarios un video con un ejercicio que te permitirá enviar un mensaje telepático. Gracias por ver y hasta la próxima.